Hoy voy a hacer una alimentación nocturna, vamos a darle de comer a los cocodrilos unas gallinitas. Lo primero que hay que hacer es quitarle todas las plumas, al menos las más grandes que son estas de las alas, tratar de dejarlas lo más limpias posible. Así están perfectas, con la menor cantidad de plumas posible, pero así sí les podemos ofrecer. Vamos con el primero, un chumuelo. Arriba. Listo. Vamos con Rosco. Arriba. Arriba. Que increíble. Arriba. 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 Arriba.